Sean bienvenidos al noticiero del 21 de noviembre. El día inicia con cielos nubosos esta mañana, con temperaturas alrededor de los 27 grados centígrados. Por la tarde tendremos cielos nubosos y con temperaturas en torno a los 28 grados centígrados. Durante la noche habrá intervalos nubosos con temperatura cercana a los 26 grados centígrados. Vientos del sureste a lo largo del día con una velocidad media de 18 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ámbito financiero el precio del dólar en México es de 17.10 pesos, en promedio, lo que significa que la moneda mexicana continúa apreciándose respecto al billete verde. Y estas son las noticias del día. Hayan muerto a trabajador de bimbo dentro de un contenedor de harina. La fábrica, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, llamó a las autoridades para notificar sobre el fallecimiento del hombre. Javier Milei gana las elecciones presidenciales de Argentina con un 55 por ciento de aprobación y 11 puntos arriba de Sergio Massa. Shakira pagará más de 7 millones de euros para evitar juicio por fraude fiscal en España y 432 mil euros para evitar una condena de tres años de prisión. La pared de un puente vehicular cayó en República Dominicana debido a la gran cantidad de lluvia que ha caído en las últimas horas. Ha dejado un saldo de ocho personas fallecidas. Previamente, usuarios en redes sociales ya habían denunciado grietas en la misma pared. UTIES secuestran buque Galaxy Leader de propiedad británica. La embarcación era operado por japoneses. Autoridades mexicanas han reportado la presencia de nacionales en la nave. Esto fue todo por hoy. Recuerda seguirnos para mantenerte informado con las noticias diarias de Digital News QR. Nos vemos.